En este vídeo vamos a tratar el tema de la división de redes o subnetting y vamos a hacerlo mediante un ejemplo que pasamos a describir. Aquí tenemos una representación de una red compuesta de muchos equipos, todos ellos conectados por switches o elementos como hubs o puentes. Esto logra que todo sea una única red y que cualquier computador de estos pueda hacer llegar una trama Ethernet a cualquier otro computador. Este elemento central está a su vez conectado con un router o con una puerta de enlace que proporciona conectividad con el exterior o con Internet, pero ya a nivel 3 de enrutamiento de redes. A esta red vamos a suponer que tiene la dirección 245 153.0 y la máscara de redes 255 255 255.0, es decir, es una red que tiene los tres primeros bytes fijos y reserva el último byte para indicar la dirección de host. Por ello vamos a imaginar, por ejemplo, que tenemos algunas direcciones de algunos computadores conocidas y fijémonos que todas empiezan igual 245 153, este computador termina en 15, este en 245, este en 167 y este termina en 100. El problema de esta red es que probablemente sea muy grande, abarque quizá varias plantas de un edificio o incluso dos o tres edificios o más cercanos o esté fraccionada en salas, laboratorios, diferentes, oficinas distintas, etc. Y cuando esto ocurre, tener una única red que se expande o abarca distintas salas, áreas, etc. se hace muy difícil de mantener, se hace difícil de organizar y surge la necesidad de crear redes internas más pequeñas que tengan cierta separación entre ellas, cierta independencia y puedan tener así un mejor mantenimiento, pero que se quiera mantener, como siempre, la posibilidad de una conexión con el exterior o de incluso intercomunicar las distintas redes que surjan de fraccionar esta. Y esa es la intención. A esto se le llama, por tanto, subnetting y la idea es establecer una separación física entre dos grupos de ordenadores de forma que ya no estén bajo la misma red. Van a estar en redes distintas, van a poder comunicarse libremente todos estos computadores de una red entre sí y todos estos computadores de la otra red entre sí. De momento, simplemente lo que hemos marcado es una división geográfica de las redes, pero vamos a mantener el ejemplo de direcciones IP que hemos puesto antes indicado aquí con estas direcciones y vamos a mantener estas direcciones IP de momento para resaltar el problema más adelante. Estas redes están conectadas entre sí y ahora lo que vamos a reflejar es que hay uno o varios switches que conectan toda esta red y uno o varios switches que interconectan todos los equipos de esta otra red. Pero para mantener la conexión con el exterior, lo que hacemos es tener aquí un elemento enrutador, un elemento que trabaja a un nivel superior de la red y que tiene una conexión por un lado con todos los equipos de esta red y otra conexión por otro lado con todos los equipos de esta red. Y es importante hacer notar el trabajo de este elemento central. Este elemento no redirige cualquier trama que le llega hacia la otra red. Este elemento, el switch o el hub sí que lo hacen, aunque el switch lo hace de manera óptima y al final termina reenviando una trama a su destinatario, el switch no interviene en las tramas, no cambia ningún contenido interno, no las analiza en profundidad, no se fija en la dirección IP del destino de una trama. Sencillamente le llega de un ordenador, si sabe cuál es el destino se lo reenvía al destino y si no sabe cuál es el destino lo reenvía por todos los puertos, por todas las bocas a todos los computadores y el destinatario ya hará caso de la trama conforme le llega. Esta no es la actividad de este router. Este router cuando le llega una trama y no sabe el destinatario, lo más probable es que la ignore y que no le hagan ni caso, pero mantiene la posibilidad de que en ciertas circunstancias le llegue una trama y esta trama sí que la redirija hacia la otra red o hacia el exterior. Ya que este elemento es el que está conectado a internet, es el elemento que antes teníamos en la otra parte, ahora lo hemos puesto aquí por conveniencia para dibujar la diapositiva. Entonces, en algunas circunstancias, cuando le llegue una trama por cualquiera de sus puertos, realizará un examen interno de la trama, mirará el destino real, el destino de la dirección IP y podrá descubrir hacia dónde debe redirigir la trama, el paquete. Pero vamos a ver el problema con este ejemplo que tenemos aquí. No he pintado aquí, no he dibujado aquí la conexión a internet, pero podíamos mantenerla en la mente y lo que vamos a hacer es suponer que a este enrutador, a este router, a este enrutador le llega un mensaje con la dirección destino 24553.11 en el primer bit del último byte seguido de una serie de ceros y unos. Y aquí hemos puesto en binario, para este momento, las direcciones IP de ejemplo que antes habíamos indicado. Hemos convertido de binario decimal el 245 que había aquí, ahora es este número y de la misma forma el 15 es este número, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la cuestión es que cuando le llega este mensaje al enrutador, el enrutador tiene una pregunta que hacerse muy importante y es hacia qué red debe redirigir el enrutador el paquete. Para ello, lo que hace el enrutador, es lo que se hace siempre, es coger la dirección del destino coger la dirección del destino y aplicar la máscara de red. Este enrutador está conectado a dos redes diferentes y tienen, de momento, no hemos cambiado nada y tienen, por tanto, de momento la misma máscara que antes. La misma máscara de antes es esta que aparece aquí reflejada, la 255.255.255.0. Al aplicar esta máscara, tal como reflejamos aquí, esta es la máscara que tenemos de momento, la máscara que todavía no hemos cambiado, pues al aplicar esta máscara, que es la misma en las dos redes, el resultado de esta aplicación es esta dirección de red 245.153.0. Y de momento no hemos rebautizado ni hemos hecho nada con las dos divisiones, con las dos subredes, mantenemos, digamos, la misma identificación que teníamos al principio del ejemplo. Por ello, el router no sabe hacia dónde tiene que redirigir el paquete, porque este resultado es el mismo en esta red que en esta red. Entonces, el destino 245.153.1, seguido de varias bits a cero, al aplicar esta máscara, resulta que la dirección de red es la misma en las dos partes. Por tanto, el enrutador no sabe hacia cuál de las dos redes redirigirlo. Así que no tenemos otra alternativa que hacer algunos cambios en estas redes. Y el primer cambio que vamos a hacer es cambiar la máscara de cada una de las dos redes. Ojo que la máscara sea la misma, como ocurre aquí, no significa que estas dos redes sean iguales. Es decir, lo que vamos a hacer es, de momento, aquí anotarnos que la máscara va a ser diferente a la que teníamos antes. Y aquí vamos a poner un 1 en la máscara. Recordemos que la máscara es una sucesión de unos, seguida de una sucesión de ceros. Y hemos tomado un bit más para meterlo dentro de la máscara en cada una de las dos redes. Y ahora, el siguiente cambio que vamos a hacer para poder diferenciar a las dos redes, es que vamos a hacer que se aplique esa nueva máscara para cada una de las dos redes, que es la misma máscara, se aplique una nueva máscara y vamos a tomar una decisión importante. Y está aquí. Esto es más importante. Esto es la clave de todo el ejercicio y de todo el tema de división de redes. Vamos a exigir que todos los computadores que hay en esta red, todos ellos, empiecen por el bit que hace 17 a 1. De forma que antes este bit era un bit más del último byte. He dicho 17 y quería decir 25. Este bit que hay aquí era un bit más de los que se podía elegir 0 o 1. Como vimos en el ejemplo de las direcciones IP de los distintos computadores, algunos tenían este bit a 1 y otros tenían este bit a 0 en la dirección de host. Aquí lo que vamos a exigir es que todos estos computadores tengan en la dirección de host aquí un 1. Y aquí lo que vamos a exigir es que todos los computadores tengan un 0 en este bit de la dirección. Y por ello es por lo que hemos ampliado la máscara, porque la máscara determina que este primer bit del último byte pasa a formar parte de la dirección. Lo mismo ocurre aquí. Lo que pasa es que son direcciones distintas. Esta es la 24, 53, 153 y a continuación se empieza por un 1 y en esta, en el último byte, se empieza por un 0. Ahora, nos vemos obligados pues ahora a cambiar el direccionamiento de todos los computadores de una red. Antes, en el ejemplo, por ejemplo, aquí había un 0 y ahí había un 1 en el primer bit de las direcciones de estos computadores. Ahora vamos a cambiarlas y vamos a poner en cada bit el valor correspondiente a la red en la que ha caído cada uno de los computadores. Este computador ha caído aquí y por tanto deberemos cambiar su dirección. Este otro computador ha caído aquí y ya tenía, por suerte, este bit bien colocado. Ahora tenemos ya la red bastante bien definida. Es una red 24, 553 y aquí viene un 1 y todos los computadores de esta red tienen ahí el 1. Y ahora es el momento en el que el enrutador ya puede discriminar los paquetes que van a una red de los paquetes que van a la otra red. Volvamos al ejemplo. Si tengo un paquete que va a la dirección 24, 5, 153 y aquí llega un 1, se aplicará la nueva máscara y esa nueva máscara resulta que determinará que la red es esta de aquí. Porque coincide, coincide con esta dirección de red. Aquí debería poner ceros pero de momento todavía pone interrogantes indicando que aquí va la dirección de host. Pero esto sí que es fijo, es la dirección de red. Por ello el enrutador ya puede separar los paquetes que van de una red a la otra. Y aquí tenemos correctamente indicadas las direcciones de red. Aún mantengo, digamos, la codificación binaria en el último byte porque nos explica mejor cómo se está haciendo el subnetting aunque no estemos acostumbrados. Y al sacar, al aplicar la máscara a esta red hemos sacado este resultado y el enrutador sí que conoce, el enrutador no conoce las direcciones individuales de los ordenadores pero el enrutador sí que conoce la dirección de red a cada una de las dos partes. Al obtener esta dirección de red, cuando le llega un paquete, detecta que es esta la red del destino. Bueno, vamos a hacer un poco de recuento, un poco de recuento numérico y a revisar un aspecto que acompaña al tema de la división de redes y que se traduce en una especie de requisito, restricción o limitación que tenemos, especialmente que tenemos en algunos ejercicios. Veamos aquí arriba la red original, la que teníamos al principio y veamos que debido a la máscara esta que tenemos en la red original podemos distinguir o separar la dirección IP en tres bytes asignados a la red y el último byte asignado al host. Y aquí tenemos un rango posible de valores, aquí no, aquí tenemos fijo 24, 5, 153 pero aquí tenemos un rango admisible de direcciones de host. Ya sé que la dirección 0 es especial y la dirección de host 255 también lo es, pero voy a relajarme, no voy a tener en cuenta esas dos direcciones especiales y voy a hacer las cuentas un poco más aproximadamente. ¿Qué conclusión obtengo? Pues que aquí tengo 256 computadores conectables a la red porque tengo esta libertad para poner una cualquiera de direcciones en este rango. Ahora en las dos redes que surgen de dividir esta gran red resulta que tenemos un número de bits diferente para indicar el host. Ahora en esta red el 24, 5, 153, 0 resulta ser la dirección de red, esto es intocable y lo que podemos cambiar son los últimos 7 bits. Por ello los valores que pueden tomar estas últimas direcciones o esta última parte de la dirección IP van del 0 al 127. No tenemos más combinaciones posibles. Por ello aquí en esta red resulta que tenemos 128 direcciones diferentes y podríamos aproximadamente colocar 128 ordenadores distintos. Aquí en esta otra red en la que el primer bit de este último byte está a 1, otra vez los últimos 7 bits tenemos libertad con ellos para poner ahí cualquier dirección. Y los valores que toma el último byte van del 128, que es el 1 seguido de 7 ceros, al 255 que son todo a 1. Entonces una red que tenía 256 posibles direcciones de host y 256 ordenadores aproximadamente resulta que al ser dividida en dos subredes cada una de las dos subredes tiene un máximo de 128 computadores. Hasta aquí hemos explicado el procedimiento básico para hacer la división de redes. Sin embargo es habitual, especialmente en ejercicios de redes, es habitual que esta división que hemos hecho de una red tenga que repetirse porque necesitemos dividir más la red todavía, dividir cada una de las subredes un paso más. El procedimiento es el mismo, simplemente hay que repetirlo tomando como partida por ejemplo la red que tenemos aquí y siempre es lo mismo ampliar la máscara para abarcar más bits de red y poder hacer dos redes a partir de esta y reducir el número de direcciones de host posibles. Los ejercicios entonces de redes de subnetting tienen un escenario más exigente y más distinto y a veces se presentan como el que tenemos aquí delante. Aquí tenemos el enunciado o el diagrama que acompaña al enunciado de un problema de subnetting. En este problema te dicen disponemos de una red en la cual hay seis salas o seis redes diferentes interconectadas todas ellas por puentes inicialmente por puentes de forma que los puentes sí que trasladan una trama que reciben por un extremo a el otro extremo de forma que una trama originada en la red A puede viajar libremente a todas las otras redes y esto ocurre con todas las redes. Y este es el punto de partida del ejercicio. Algunas veces el ejercicio indica la dirección de red total, nos detalla cuáles son las características de la red completa y otras veces por ejemplo aquí se nos indica cuál es la dirección del red, del interfaz de red o de la tarjeta de red del router que es el que da conexión a internet. Y tomo este como un ejemplo posible pero dándome la dirección de red de cualquier computador vamos a poder hacer igualmente los cálculos. Se nos dice que aquí este computador tiene la dirección 2524 150 0 y la máscara de red es de 17 bits. ¿Para qué utilizo yo este dato? Bueno pues lo utilizo de la siguiente forma. Tomo la dirección de red del computador y tomo la paso a binario como tenemos aquí y tomo la máscara de red. La máscara de red de 17 bits es 255 255 128 0 o 255 255 1 seguido de 7 ceros en el tercer byte. Al aplicar la máscara lo que hacemos es descartar el final de la dirección de host y lo que obtenemos es la dirección de red 2524 1 seguido de 7 ceros punto cero. Traduciendo esto a decimal obtenemos que la dirección de red es 2524 128 0 y este cálculo lo hacemos sencillamente para poder ahora determinar que estamos en una red cuya dirección de red es 2524 128 0 y la máscara es la 255 255 128 0. Y esta es la red que debemos de fraccionar y debemos terminar haciendo 6 redes distintas cada una con su dirección de red y su máscara de forma que esto que ahora mismo son puentes pasen a ser enrutadores que redirijan los paquetes que salen de una red con destino a otra red. Esta división es aparentemente más compleja que la que hemos hecho antes porque antes nos hemos planteado dividir una red en dos y ahora aquí parece que hay 6 redes pero el procedimiento es el mismo porque ahora de momento al inicio yo tengo aquí solo una red todo esto son puentes como hemos dicho y el primer paso no puede ser otro que dividir la red en dos es el único paso que podemos tomar aunque la gente con experiencia el que tiene experiencia en esto puede tomar de golpe mentalmente todos los pasos de golpe pero al principio de aprender estos conceptos hemos de ir paso a paso por obligación entonces el primer paso es dividir la red en dos y hay que trazar una línea que divida las distintas redes las deje la mitad a una parte y la otra mitad a otra parte no es preciso que sea la mitad pero tampoco hay motivo ahora para ir pensando que no deba ser la mitad por ello lo más simétrico es dividir la red en dos partes y empezar a tomar decisiones la red original era la 25 24 y aquí había un 1 pero todo lo demás eran direcciones bits de host elegibles libremente no había ninguna restricción en las redes hasta el momento cada ordenador podía tomar aquí una combinación con tal de que no hubiese otro computador con la misma con la misma combinación ahora no ahora para hacer la división vamos a determinar que el siguiente bit el segundo bit del tercer byte de la dirección ip de todos los ordenadores que caigan a esta parte va a ser un 0 y con todos los ordenadores que caigan a esta parte habrá que asignarles una dirección en la que el segundo bit del tercer byte sea un 1 eso permitirá diferenciar cualquier dirección de red de cualquier computador en este lado de la red de cualquier otro en este otro lado de la red eso sí ahora estamos rebautizando la red en esta parte y la red en esta parte estamos haciendo dos redes distintas y debemos aplicar una máscara apropiada si este este bit va a estar siempre a cero es porque esto forma parte de la dirección de red y por tanto la máscara tiene que abarcar una posición más miremos la máscara original y miremos las máscaras de las nuevas subredes siempre ocurre igual se amplían pero esto no ha hecho no ha terminado el ejercicio no ha hecho todo el trabajo y necesitamos seguir dividiendo la red y seguir dividiendo cada mitad de la red hasta alcanzar la división que aparece aquí de red a b c d etcétera para continuar tenemos que dedicarnos por separado a la red superior a la red que hay aquí y a la red inferior hay que seguir el trabajo pero ya por separado porque a partir de este punto ya se consideran redes distintas en este en esta diapositiva vamos a tomar sólo la mitad superior vamos a olvidarnos de la mitad inferior para continuar con el ejemplo y por ello olvidamos temporalmente que aquí hay otra red que tenemos todavía que dividir y vamos con esta red esta red hay que lograr dividirla el problema otra vez es que tenemos que conseguir tres redes pero nosotros de momento sólo sabemos dividir la red en dos y vamos a tomar una decisión errónea pero necesitamos tomarla de dividir la red por donde indica esta línea discontinua es decir todo esto será una red y todo esto que cae a la otra parte será otra red y partimos en principio partimos de donde nos habíamos quedado antes en la red superior es decir la red de la parte superior a la 24 25 24 1 seguido de un 0 y ya después la dirección de host pues aplicando lo mismo que antes vamos a tomar una decisión y es que esta red va a tener en su tercer bit un 1 y por tanto vamos a determinar que la máscara de esta red sea la 255 255 tres unos aquí todo seguido de ceros y por otra parte en la otra red que queda que son estas dos la A y la C de momento caen a este otro lado el tercer bit será un 0 obligatoriamente y la máscara por tanto será la misma porque determina que el tercer bit forma parte de la dirección otra vez el hecho de que las máscaras sean las mismas no implica que las redes sean las mismas las máscaras significan en ambos casos que se toman todos estos bits como dirección de red es decir aquí hay tres bits entonces hacen un total de 19 bits 8 más 8 más 3 19 bits de dirección y el resto de bits hasta 32 bits son de host el análisis que hemos hecho antes de la cantidad de computadores distintos que podemos tener en una red vamos a repetirlo ahora y vamos a fijarnos por primera vez en esta numeración que vemos en las redes aquí mismo esto es la cantidad de computadores que caen o que tienen cada una de las redes esto se daba en el dato al principio en los datos del problema al principio no hemos hecho ningún caso y ahora pensemos que significa que en esta red una vez esté la red totalmente determinada como es el caso ya porque la red B ya tiene su dirección particular y su máscara particular y ya no va a volver a ser dividida esta red B tiene la necesidad de direccionar 3000 ordenadores tiene 3000 ordenadores distintos mientras que esta otra red tiene 8000 y esta otra red tiene 3000 entonces vamos a hacer un análisis inicial de la red B nos fijamos en esto y nos fijamos que tenemos en total 13 bits son 8 en el último byte más 5 que quedan libres en este tercer byte tenemos 13 bits para indicar la dirección de host estos 13 bits dan 8192 combinaciones diferentes es decir podemos tener aquí hasta 8000 ordenadores 8000 y pico entonces la necesidad de tener 3000 ordenadores se ve cumplida cumplida fácilmente con esta asignación de red y por tanto de momento estamos cumpliendo con este requisito del ejercicio sin embargo esto no ocurre en la otra parte estos cálculos estos cálculos son iguales para la otra parte porque porque la máscara es la misma la máscara que había aquí es la misma que la que había aquí y las cosas empiezan a no cuadrar porque estas dos redes suman suman 11.000 ordenadores y como hemos visto esta máscara sólo da para una red que tenga 8.000 ordenadores pero además cuando esta red la apartamos en 2 ya podemos anticipar que la máscara de red será más grande aquí habrán sólo 12 bits para direccionar los hosts y por tanto aquí terminaremos con 4.096 ordenadores posibles y se pide que haya 8.000 entonces esta solución no tiene buena pinta desde el punto de vista de los ordenadores que debemos direccionar en esta red y esto nos da una confirmación de que la división que hemos hecho esta división no ha sido una buena decisión ha sido una mala decisión una mala decisión pero aprendemos más de las malas decisiones que de las buenas decisiones pero vamos con otro problema supongamos que a este computador le llega un paquete cuya dirección destino es la 252411 seguido de dos ceros y el resto pues ya tiene la dirección de host que sea miremos que este router va a tener un serio problema porque este router tiene tres posibles destinos por una parte va a poder o está conectado directamente a la red B y podría enviar un paquete a la red B pero la red B que tiene esta dirección que tenemos aquí si esta dirección destino se le aplica a esta máscara veamos que el resultado de esta dirección destino con esta máscara será 2524.100 los tres bits se cogen entonces el enrutador rápidamente observa que la dirección B es la 2524.101 y el resultado de lo anterior es 100 y rápidamente descubre que esta dirección destino no está en esta red y descarta coger la trama que ha recibido o el paquete recibido y reenviarlo a un computador en esta red el enrutador tiene a continuación que mirar si el destino es la otra red esta que tenemos aquí y el problema es que sí que lo es veamos que esta dirección destino al aplicar la máscara de esta red pues resulta en 2524.100 y todo después seguido de ceros el enrutador este ya sabe que es la red que abarca A y C pero lo que no sabe es si enviar el paquete por aquí o enviar el paquete por aquí hasta este enrutador y que lo redirija y fijémonos que cuando partamos la red partamos la red A y la C las dividamos y por ejemplo la red A sea 1001 y la red C sea 10000 este enrutador pues va a poder descubrirlo va a poder descubrirlo porque va a aplicar una máscara de 4 bits pero ojo la va a aplicar aquí porque está conectado a la red C y la conoce pero no tiene ni puñetera idea de la red A no la conoce ¿por qué? pues porque la red A está detrás de un enrutador entonces este enrutador por desgracia no va a poder redirigir el paquete por la red adecuada por aquí o por aquí porque la división hecha está muy mal hecha digamos que habrá digamos que de momento lo que hay son dos trozos de la misma red dos trozos de la misma red separados entre redes distintas separados entre redes distintas es decir esto es otra red y esto queremos que sea la misma red habiendo la mitad a un extremo de una red y la otra mitad al otro extremo este enrutador no va a poder hacer esa división y por tanto hemos hecho aquí en este punto una división de red equivocada una división de red mala una mala decisión de momento de momento una mala decisión por otro motivo distinto al de antes distinto al del número de computadores vamos por tanto a intentar solucionar el desagisado que hemos hecho en esta parte de la red superior vamos a volver atrás y vamos a plantear otra división vamos a tomar otra vez el punto de partida en el cual habíamos dividido la red en dos eso no lo vamos a deshacer seguimos teniendo una parte superior de la red cuya dirección es 25 24 1.0 esta es la dirección de red de toda esta red que tenemos arriba pero vamos a hacer una división vamos a hacer una división como marca la línea discontinua es decir vamos a dividir esto otra vez en dos mitades pero una mitad será la red a que aparece aquí oculta bajo este direccionamiento y otra mitad será la red formada por c y b en esta división en dos mitades lo que hacemos es bueno pues tenemos fijo el segundo bit a cero pero tenemos libertad para indicar que aquí el tercer bit va a estar siempre a cero y aquí en estas dos redes el tercer bit va a estar siempre a uno el primer problema que solucionamos con esto es que aquí tenemos ahora una máscara de 13 bits ya hemos analizado el caso antes una máscara de 13 bits no perdón una máscara de 19 bits que nos deja 13 bits de libertad para indicar el número de host en la dirección de host y esto como hemos visto antes proporciona la posibilidad de tener ocho mil ciento y pico ordenadores que son más de los que se requiere aquí por ello aquí tenemos ya bajo esta división tenemos ya cubierta la necesidad de tener ocho mil equipos aquí esta es una primera ventaja de haber hecho esta división pero vamos a ver un poco más el aspecto de el trabajo que tiene el enrutador el enrutador de momento que está aquí bueno pues aquí hay dos redes distintas y debemos efectivamente hacerlas diferentes estas dos redes de momento en este momento justo son la red 25 24 101 y lo que vamos a hacer para su división es esta red va a ser la 25 24 101 1 este es el nuevo bit que fijamos a 1 en esta red y esta otra red es el 101 0 esta es la nueva dirección de esta red de forma que ya hemos logrado en lo que tenemos a la vista fragmentar todo en distintas redes en la línea discontinua quizá tendría que estar aquí también separando esta red de esta ya son distintas y lo que vamos a hacer ahora es analizar analizar si cumplimos con la posibilidad de albergar todos los computadores que se requieren aquí tenemos ahora 12 bits tenemos uno menos porque la máscara es más grande 12 bits posibles en la dirección de host con 12 bits obtenemos 4.096 direcciones posibles y lo mismo ocurre en la red C tienen la misma máscara y vemos que la red C y la red B ambas requieren 3.000 computadores cada una y esos 3.000 computadores son menos de los que tenemos de posibilidad de direccionamiento diferente con estos 12 bits con ello hemos cubierto en toda esta red satisfactoriamente la necesidad de computadores de direcciones para todos los computadores pero veamos ahora que ocurre y no lo solucionaremos veamos que ocurre cuando llega un paquete a la dirección 25 24 1 0 1 1 0 1 0 1 0 cuando llega un paquete a este enrutador este enrutador entonces lo que tiene en principio es la posibilidad de enviar el paquete hacia esa red o enviar el paquete hacia esta red o enviar el paquete a este enrutador para que continúe reenviándolo más hacia allá o enviar el paquete a este enrutador para que salga al exterior bueno ¿qué es lo que hace el enrutador? bueno pues el enrutador lo que hace es aplicar la máscara de red de cada una de las redes aplica la máscara de cada una de las redes en orden en un orden vamos a respetar el orden de las flechas y entonces lo que ocurre aquí es que le llega a esta dirección y aplica a esta máscara entonces si aplicamos la máscara a esta dirección obtenemos 25 24 1 0 1 1 y todo lo demás a ceros entonces este router observa que la dirección de red no es la que ha calculado con esta dirección IP y esta máscara esta es 25 24 1 0 1 y esta era 25 24 1 0 1 1 por tanto descarta enviar el paquete a esta red lo que hace a continuación es aplicar la máscara de esta red aplica la máscara de esta red y aplicando la máscara de esta red a esta dirección obtiene 25 24 1 0 1 1 1 y esta dirección resultante es la dirección de la red B por tanto el enrutador con esta segunda regla de enrutamiento con este segundo examen ha descubierto que el destino de esta dirección es esta red pero vamos a continuar suponiendo que bueno vamos a suponer que la dirección es otra distinta de acuerdo vamos ya a olvidarnos de esta dirección lo que haría en caso de que fuese otra dirección y no hubiese acertado con ninguna de estas dos redes sería ahora aplicar la máscara de red que tiene aquí que está almacenada en digamos en una tabla de sabiduría de la configuración de toda la red que tiene este enrutador este enrutador digamos que conoce mucho y sabe muchas cosas porque lo han preparado para ello entonces aplicando esta máscara a la dirección que llegue por aquí si el resultado es esta dirección 25 24 1 0 0 entonces lo que hará este enrutador es redirigir el paquete a este otro enrutador porque sabe que por ese camino es por donde se llega a la red que ha obtenido a partir de la máscara aplicable y la dirección de red que estamos suponiendo que ya no es esta si ese cálculo falla y descubre que el destino no es esta red como tampoco lo era la dirección B o la dirección C este enrutador tiene todavía la posibilidad de enviar el paquete directamente a este otro enrutador sin saber más acerca de la dirección del destino ni dónde está etc sencillamente el desconocimiento que tiene este computador del destino se traduce al final en que le pasa el paquete a este enrutador y este enrutador que se apañe esto es lo que piensa este enrutador piensa oye que se apañe este que para algo está el conectado a internet y él ya reenviará el paquete hacia allá este trabajo del enrutador se facilita o se permite gracias a la información que mantiene del conocimiento de las redes a las que está conectado incluso de conocimiento de redes a las que no está conectado directamente y el enrutador esta información la guarda en una llamada tabla de enrutamiento pero esto es un tema que digamos viene a continuación del tema principal de subnetting y que vamos a terminar aquí el siguiente tema trata de cómo este computador organiza esa tabla de información y hasta aquí el vídeo explicativo de subnetting vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver